Siempre te sigamos contando todo y seguramente encontraremos alivio en nuestras penas y esperanza en nuestro porvenir. Nos ponemos de pie para recibir a las imágenes al sacerdote que presidirá esta Eucaristía y a quienes lo acompañan cantando. Amén. Santa María, Madre de Dios, junto a tu Hijo reúnenos, Madre y Patrona de nuestro pueblo, Virgen del Carmen, bendícenos. Virgen del Carmen, bendícenos. Fuiste la que llevaste con tu visita, esa feliz noticia del Salvador. Fuiste la que anunciaste la nueva creación, cuando a tu voz la vida se estremeció. Santa María, Madre de Dios, junto a tu Hijo reúnenos, Madre Patrona de nuestro pueblo, Virgen del Carmen, bendícenos. Bendícenos, Virgen del Carmen, bendícenos. Fuiste el Salvador. Fuiste el canto nuevo del mundo nuevo, y por Dios gritaste, Dios es amor. Fuiste el canto nuevo del Carmen, bendícenos. Santa María, Madre de Dios, junto a tu Hijo reúnenos, Madre y Patrona de nuestro pueblo, Virgen del Carmen, bendícenos. Fuiste a Belén madura del fruto santo, y por ser de los pobres nadie te abrió. Fuiste la que alumbraste nuestra noche de olor, cuando la luz del mundo de ti nació. Santa María, Madre de Dios, junto a tu Hijo reúnenos, Madre y Patrona de nuestro pueblo, Virgen del Carmen, bendícenos. Fuiste a ofrecer al niño del templo santo, Dios te confió el destino del Salvador. Luz para las naciones, signo de división, y el filo de una espada en tu corazón. Santa María, Madre de Dios, junto a tu Hijo reúnenos, Madre y Patrona de nuestro pueblo, Virgen del Carmen, bendícenos. Madre y Patrona de nuestro pueblo, Virgen del Carmen, bendícenos. Fuiste a ofrecer al niño del desierto, la que buscaste al niño en Jerusalén. Fuiste la que alumbraste todo en tu corazón, fuiste la que creíste sin comprender. Santa María, Madre de Dios, junto a tu Hijo reúnenos, Madre y Patrona de nuestro pueblo, Virgen del Carmen, bendícenos. Virgen del Carmen, bendícenos. Fuiste la dulce esposa del carpintero, fuerte trabajadora, mujer de hogar. Madre y educadora, ejemplo de piedad, la amiga, la vecina más servicial. Santa María, Madre de Dios, junto a tu Hijo reúnenos, Madre y Patrona de nuestro pueblo, Virgen del Carmen, bendícenos. Virgen del Carmen, bendícenos. Depende de Jesús, adiós. Fuiste la que estupere del Señor, Fuiste la que estupere, junto a los novios, Tú la que le trindaste gracia y amor, Tú la que adelantaste, la hora del Señor, cuando al agua envino, Jesús cambió. Santa María, Madre de Dios, junto a tu Hijo reúnenos Madre patrona de nuestro pueblo, Virgen del Carmen bendícenos Virgen del Carmen bendícenos Santa María, Madre de Dios, junto a tu Hijo reúnenos Madre patrona de nuestro pueblo, Virgen del Carmen bendícenos Virgen del Carmen bendícenos Buenas noches Qué lindo ver volver a tantas imágenes que salieron a misionar Y qué lindo también ver a misioneros grandes, pequeños, misioneras grandes, pequeñas Que han sido las manitos, los piecitos, los labios, la mirada y los oídos de la Virgen Seguramente en cada lugar donde la Virgen visitó a través de ustedes Que fueron esos misioneros Fue para llevar consuelo, alegría, paz Fue para que la gente que se encontraba con la Virgen pudiera pedir o agradecer Entonces, antes de empezar la misa le quiero dar a ustedes, a todos ustedes Un fuerte aplauso por esta misión que han hecho Y entonces, sí, ahora nos disponemos para que esta celebración Ya en las vísperas de nuestra fiesta patronal Nos inunde de mucha alegría y de mucha paz Y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Vamos a pedir de corazón perdón al Señor Vamos a pedir de corazón al Señor La gracia de la conversión Del perdón De la sanación de tantas situaciones difíciles que a lo mejor tenemos cada uno En el corazón La gracia de estar atentos como María, fiel discípula del Señor Pedimos perdón de verdad Te alejaste de mí Estás perdido No encuentras sentido Te avergüenza quien sos Estás perdido Te sentís vacío Elegí buscarte Y llorar con vos Con tu corazón Un corazón sediento Herido por el tiempo Vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve por favor Vuelve por favor Espero no tengas miedo Vuelve por favor 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 Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Le suplicamos, Padre, que nos ayude la gloriosa intercesión de la Virgen María y con su protección podamos llegar a Cristo, monte de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de profeta Isaías. La palabra del profeta es pronunciada para que los corazones se vuelvan hacia Dios. Lectura del libro de Isaías. El rey Ezequías cayó gravemente enfermo. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, Así habla el Señor. Ordena los asuntos de tu casa porque vas a morir. Ya no vivirás más. Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo, Ah, Señor, recuerda que yo he caminado delante de ti con fidelidad e integridad de corazón y que hice lo que es bueno a tus ojos. Y Ezequías se deshizo en llanto. Entonces, la palabra del Señor llegó a Isaías en estos términos. Ve a decir a Ezequías, así habla el Señor, el Dios de tu padre David. He oído tu súplica, he visto tus lágrimas. Yo añadiré otros 15 años a tu vida. Te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria y defenderé a esta ciudad. Ezequías respondió, ¿Cuál es la señal de que podré subir a la casa del Señor? Esta es la señal que te da el Señor para confirmar la palabra que ha pronunciado. En el reloj de sol de Ahaz, yo haré retroceder 10 grados la sombra que ya ha descendido. Y el sol retrocedió en el reloj los 10 grados que había descendido. Luego dijo Isaías, traigan un emplasto de higos, aplíquenlo sobre la úlcera y el rey sanará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Participamos en el salmo aclamando. Tú has preservado mi vida, Señor. Tú has preservado mi vida, Señor. Yo decía, en lo mejor de mis días me tengo que ir. He sido destinado a las puertas del abismo por el resto de mis años. Repetimos, Tú has preservado mi vida, Señor. Yo decía, ya no contemplaré al Señor en la tierra de los vivientes. No veré más a los hombres entre los habitantes del mundo. Repetimos, Tú has preservado mi vida, Señor. Arrancan mi morada y me la arrebatan como una carpa de pastores. Como un tejedor, yo enrollaba mi vida, pero él que me corta de la trama. Repetimos, Tú has preservado mi vida, Señor. Los que el Señor protege vivirán y su espíritu animará todo lo que hay en ellos. Tú me reestablecerás y me harás revivir. Repetimos, Tú has preservado mi vida, Señor. En el Evangelio, Jesús, una vez más, prioriza a las personas antes que a la ley. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio y cantamos el Aleluya. Aleluya, gloria, aleluya, 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 gloria, aleluya, Aleluya, gloria, aleluya Gloria, aleluya Cantar alegría es cantar a Dios Amigantes de toda la tierra Cantar alegría es con alegría Es nuestro Padre, Él nos dio la vida Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria al Señor Que el Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado Como sus discípulos sintieron hambre Comenzaron a arrancar y a comer las espigas Al ver esto, los fariseos le dijeron Mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado Pero Él les respondió ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda? Que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros Sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo Violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo Si hubieran comprendido lo que significa Prefiero la misericordia al sacrificio No condenarían a los inocentes Porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muchos de ustedes Vinieron el domingo 8 de mayo A la tarde Para el gran desafío De volver a salir Con las imágenes Ay, el Padre encima Si la misa era más tarde ¿Por qué no citó antes? Porque teníamos que ponernos en sintonía otra vez Vieron cuando Hace mucho que no Andamos en bicicleta Y es capaz que nos caemos de vuelta ¿No? Hay que volver a poner en En clima Y seguramente Habrán dicho 8 de mayo Faltan Junio, julio Más de dos meses Pero Nos va a sobrar tiempo Y nos sobró tiempo Llegamos con lo justo ¿Sí? Y no porque se haya Diagramado mal Sino porque cada uno Quería tener Esa experiencia De estar con la Virgen Y cuando yo esta mañana Rezaba con Con las lecturas Y bueno Veía a este hombre Sequías Un hombre frágil Enfermo Pero que le pide al Señor Que le conceda Esa gracia ¿No? De la salud Y yo creo Que muchos de nosotros Me incluyo Hemos pedido al Señor A través de la Virgen Que venga a traer La salud Que venga a traer La fortaleza Que venga a renovarnos ¿Por qué? Porque la presencia De la Madre Nos fortalece Nos anima Nos consuela Cuando éramos chicos Y mamá nos decía algo Y a veces hasta la mirábamos así ¿No? Bueno, yo no tanto Porque mamá es baja Es peticita Pero bueno Pero uno la mira así A mamá Cuando se va haciendo Más grande Uno Y la mira casi De igual a igual Y a veces hasta decimos ¿No? No Yo puedo solo Adolescentes Adolescentes Cualquiera de nosotros Hemos hecho lo mismo Y a veces Más grandes Mamá que no duerme Acá hay muchas mamás Que tienen hijos adolescentes Y entonces No pegan un ojo En todo el sábado Porque El nene no viene Y después que viene ¿Cómo viene? ¿No? Porque también es cierto A veces se hace Me viene a la memoria Cuando El lazarillo de Tormes Que a lo mejor Muchos de nosotros Hemos leído Ese libro Hermoso Y parece que el ciego Tenía unos Unas longanizas Chorizos Ahí guardados Y no le daba nada Al lazarillo Que era su Su acompañante Y entonces Este Como era ciego El otro Le robaba Pero el ciego No era tonto Era ciego Nada más Entonces Como no era tonto El ciego Pero si yo tenía Tres salames ¿Por qué tengo dos? Entonces ¿Qué hace? Lo huele Al lazarillo Y Lo describe El autor Dice Metió su tremenda Narija Dentro de mi boca Que me hizo revolver Todo el estómago ¿No? Y díganme Si más de una mamá De ustedes Y la mía En su momento No habrá puesto La nariz Adentro de nuestra boca A ver Cómo venía el nene ¿Sí? Y algunas de ustedes Capaz que lo siguen haciendo ¿Llegaste bien, nene? Sí, llegué bien, mamá ¿Sí? Y mamá Hace la prueba Del control De calidad Y No aprobamos Cuando uno Es más grande Todavía Y es capaz Que vuelve A la casita De los viejos ¿No? Como dice Algún tango Por ahí Bueno, así es María Nos consuela Nos cobija Nos fortalece Nos dice No tengan miedo Hace el control De calidad Nene Hace mucho Que vos no No te vea En la iglesia El control De calidad De la Virgen Va por otro lado No nos va a andar Olfateando Pero sí Nos invita ¿No? Bueno, mañana Es el día Y estamos Antiosos Que llegue el día He escuchado De todo En este año y medio Que llevo acá Oh, Padre ¿Vos sabés? Cuando llegue El 16 de julio Pero vos estuviste Algún 16 de julio Sí, yo estuve Algún 16 de julio Oh, pero vas a ver Oh Por lo tanto Les digo Estoy A la expectativa Así No me defrauden Mañana Eh No me defrauden Segunda cosa Que me parecía Importante Seguramente Cada uno De los cuadernos Que acompañó A la Virgen Tendrá Más de una Leyenda Yo voy a ir A agarrar uno Al azar Pero no lo voy A traer acá De allá Voy a leer La intención Total Carlito Me va a seguir Con la cámara Si lo seguiste A los otros Cura Me tenés que seguir A mí también Si no Me voy a poner Celoso Y vamos a ver Una intención De las que Escribieron La gente Este que se cayó Gracias Virgencita Por visitarnos Un año más Te pedimos Que nos sigas Protegiendo Y guiando Te esperamos El próximo año Nos encanta Tu visita Amén Seguramente Como esta Gracias Como esta Intención Habrá muchas Muchas Intenciones Seguramente Como esa Habrá otras Tantas Que quedaron Porque a veces Nos da cosa Escribir Y seguro Que la manzanera Después va a leer Lo que yo escribí Y es capaz Que sí Vamos a ser sinceros Es capaz Que sí Y del otro lado Que dice la manzanera Mira lo que Escribe esta ¿Me equivoco Acaso? No Entonces Yo los invito Después Tranquilos Van a venir Los cuadernos Los vamos A presentar Se los vamos A ofrecer Al señor Porque es El trabajito De hormiga Que han hecho Ustedes Misioneros Misioneras Pero después El que quiera No es obligación Esto Va a llevar Un cuaderno Al azar El que quiera Pero si lo lleva Lo lleva Para rezar Les digo Ustedes saben Yo estuve En el santuario En la basílica 12 años Y Ahí salen Cosas muy fuertes ¿No? Por eso El que lleve El cuaderno No lo lleva Para el chusme A ver Yo voy a llevar El de la manzana 114 Esa debe ser Fátima ¿No? Por ahí anda Por ahí anda Bueno No importa ¿Sí? Fátima ¿Viste? Me llevo El cuaderno 114 A ver Que puso La porota No Si lo llevo Es para rezar Como hizo Ezequías Fíjense Qué lindo Esta oración Que Al azar ¿No? Fue un cuaderno Que se cayó De la canasta El que levanté Abrí cualquier hoja Y apareció Eso ¿No? Entonces Si lo vamos A hacer Lo hacemos Para rezar Total Tenemos un año Chicos Podemos empezar Bueno También es tradición Yo me acuerdo El año pasado Con toda la fuerza De De no haber Podido hacer Todo lo que Carmen me dice Que hay que hacer Porque tiene que hacer Esto padre Esto otro Siempre se hizo así ¿Qué hice El 17 De Julio Del 2021 Cinco y media De la mañana Ya estaba levantado Mandé un mensaje Al consejo Pastoral Me dijeron Padre Por favor Estás re loco Estás re mamado Entonces En la semana Que viene Vienen Eligen Un cuaderno El que quiere Vuelvo a decir No es obligación Si lo llevo Lo llevo Sí Para rezar Por ahí Rezar en familia Bueno Hoy vamos a rezar Por la intención De esta familia Porque estoy seguro Que a lo mejor Ustedes escribieron En otro cuaderno Y van a tener ganas Que otra familia Rece Por su intención ¿Sí? ¿Qué nos puede pasar? A ver Ay Qué lindo Que mañana Hiciera 20 grados De calor No Porque estamos En julio No En octubre Dios puede obrar Milagros Sí Pero bueno Buscar milagros Por buscar Pero sí Que debe haber Un corazón Lleno Del fuego Por honrar A la Virgen Un corazón Lleno De ese fuego De Dios ¿No? Entonces No importa Si mañana Porque andan diciendo Cero grado Y once Y por ahí Menos uno También No importa Si esta mañana Salíamos Envalentonados A rezar el rosario ¿No? Entonces Vengo Busco el cuaderno Lo llevo Pero es para rezar No es para chusmear Yo sé que acá no pasa eso Pero bueno Como ha pasado Cuando yo estaba en Marte Porque eso que está ahí Es la intimidad Del Que escribió Esa intención Con la Virgen Y termino con esto Han sido Orejas De 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 la gente Gracias a Dios Casi todos Recibieron La imagen Algunos Dijeron que no Y eso también Hay que respetar ¿Cómo no va a recibir La imagen De la Virgen? Y no No la quiere recibir Tendrá sus razones Que son muy válidas Muy Respetuosas Pero por tanta gente Que lo recibió Y que estará Ansiosa Que mañana A las dos de la tarde Nuestra Virgen Del Carmen Salga a ver A sus hijos Y les puedo decir Que va a pasar lista Ella sí va a pasar lista ¿Eh? Ah, mira Me dijo que iba a venir Y no lo veo ¿No? Pero ella se lo va a guardar En el corazón A diferencia A lo mejor De cualquiera De nosotros Que diría eso Lo invité A mi fiesta Y no vino Bueno, mañana Todos con el corazón Fervoroso Todos con el deseo De servir Al Señor Todos con la alegría De ser Como María Servidores Que se enamoraron De ese servicio Y lo llevaron A los demás Permítanme Este acróstico Misionero Mira Hacia adelante Imagina Que todo es posible Sé perseverante En tu trabajo Ilusiónate Cada día Con lo que estás Haciendo Ora Sin cesar Nunca Te des Por vencido Espera En el Señor Como esperó La Virgen Reza Por aquellos Por quienes Hiciste Esta misión Obra Como María Y alcanzarás La vida Seguramente Lo escribieron ¿No? Porque bueno No me acuerdo más Ahora ¿Sí? Pero O después Le pedimos A Carlito Que nos haga A través del video Nos haga El acróstico ¿Qué es el acróstico? Tomar la primera letra De una palabra Que empezar a armar La frase ¿No? Bueno Es lo que salió Podría haber salido Otras cosas Mira para el costado Invitar a los que Van a los boliches ¿Qué sé yo Que podría haber salido? Salió eso Bueno Que María Nos llene De su amor Y de su paz Que María Nos haga estar Cada vez más cerca De Jesús Que María Nos haga vivir La esperanza De una vida nueva Que María Mañana Se sienta Honrada Por sus hijos Y que recibamos De ella Porque toda madre Tiene Cuando viene El nene Cuando es chico El nene O el nene Tiene alguna galletita O algo Que sabe Que le gusta El nene Que María También nos dé No una galletita Nos dé Al mismo Jesús A su mismo hijo ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! Hacemos ahora Nuestra oración Al Señor A cada intención Respondemos Madre Danos tu paz Madre Danos tu paz Por el Papa Francisco Para que continúe Transmitiéndonos Su fuerte mensaje De amor Hacia la Virgen Oremos Madre Danos tu paz Por toda la Iglesia Para que reflexione El sí valiente Y decidido de María Oremos Madre Danos tu paz Para que todos los carmenios Recordemos durante el año La hermosa visita De nuestra madre A nuestros hogares A nuestros hogares Oremos Madre Danos tu paz Para que todos los carmenios Para que cada institución Parroquial Y cada uno de nosotros Respondamos con seriedad Respondamos con seriedad Al llamado Misionero de Jesús Oremos Madre Danos tu paz Madre Te hemos pedido En este tiempo Ser constructores De paz Danos también Tu paz La paz Que nos da Tu Hijo Jesús Y ayudanos En lo diario En lo cotidiano A experimentar Siempre Tu amor A ti que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Tomamos asiento Sintiéndonos Hijos de María Colaboremos Como verdaderos Hermanos En esta coleta Cantamos Yo soy un mendigo De tu gracia De tu gracia De tu gracia De tu amor De tu amor Mi desgracia Mi desgracia Mi Señor Señor tengo cinco parecidos peces Y veo tanto hambre a mi alrededor Lo pongo en tus manos Dale de comer a mis hermanos Aquí está tu siervo Mi Señor Presentación de las ofrendas Ofrecemos Ofrecemos Junto con los dones De pan y vino Todo lo que vivimos Junto a nuestra madre Cuando nos visitó Mientras acercamos Las ofrendas Cantamos Y cuando te pierdo Pierdo la calma Soy un débil Que se protege En Dios En Dios En Dios En tu amor Se limpia Toda Toda Mi alma Toda Lléname Lléname de vos Señor Tengo cinco panes Y dos peces Y veo tanto hambre a mi alrededor Lo pongo en tus manos, dale de comer a mis hermanos Aquí está tu siervo, mi Señor Yo soy un bendigo de tu gracia, de tu gracia De tu amor, perderte sería mi desgracia Mi desgracia a mi Señor Señor, tengo cinco panes y dos peces Y veo tanto hambre a mi alrededor Lo pongo en tus manos, dale de comer a mis hermanos Aquí está tu siervo, mi Señor Te pierdo, pierdo la calma Soy un débil que se protege en Dios En tu amor se limpia toda mi alma Soy un ambicioso, lléname de vos Señor, tengo cinco panes y dos peces Y veo tanto hambre a mi alrededor Lo pongo en tus manos, dale de comer a mis hermanos Aquí está tu siervo, mi Señor Señor, tengo cinco panes y dos peces Y veo tanto hambre a mi alrededor Lo pongo en tus manos, dale de comer a mis hermanos Aquí está tu siervo, mi Señor Oremos, hermanos, para que este sacrificio Que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para el avance y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Escucha, Señor, la oración de tu pueblo Y acepta nuestras ofrendas Para que por intercesión de la Santísima Virgen María Madre de tu Hijo Sea atendido todo deseo Y escuchada toda petición Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria En la conmemoración de Santa María Siempre Virgen Porque ella concibió a tu único Hijo Por obra del Espíritu Santo Y sin perder la gloria de su virginidad Derramó sobre el mundo la luz eterna Jesucristo Señor nuestro Por eso los ángeles y los arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria unidos en común alegría Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo, santo, santo es el Señor Llenos del universo Llenos está Llenos está Coraz journalism Y de la Jusin Que en un lugar Aleut Domincia Que en un lugar Oh, sana ya O sana el cielo Oh, sana las alturas Bendito es el que viene El nombre del Señor Oh, sana Dios en el cielo, oh, sana las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, las vidas y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu los dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Señor mío y Dios mío. «Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Señor mío y Dios mío. «Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía». Este es el misterio de la fe. «Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús». Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, le ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y sano. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, nuestra Señora del Carmen, con San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Jorge, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omicotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que no solo nos llamamos, sino que verdaderamente somos hijos de Dios, digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que tengamos todos mucha paz. Paz. Amén. Estás el pecado del mundo, en piedad de nosotros, Cordero de Dios, estás el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sanarme. Amén. 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 saber de ti, así, en marcha iré cantando, por pueblos predicando, tu grandeza Señor, Señor, tendré, tendré, sanción, tu historia entre mis labios, la fuerza en la oración, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente, por no saber de ti, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente, por no saber de ti, simplemente, por no saber de ti, los lirios del campo y las aves del cielo, no se preocupan, porque están en mis manos, tener confianza en mí, acá estoy junto a vos, amá lo que sos, y tus circunstancias, yo estoy con vos, con tu cruz en mi espalda, todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas, yo vengo, yo vengo, a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia, soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Amén. 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 Sopórtense mutuamente, amense unos a otros. La felicidad de la vida eterna, empieza conmigo en la tierra. Sentirte vivo, la fiesta del reino comienza acá. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. La felicidad de la vida. Oremos. Oremos. Oremos dignamente en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Cómo es el estribillo de la canción del ofertorio? Amén. 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 una empanadita, medio, un pedacito. Pero vamos a compartir juntos, el que quiera quedarse, ¿sí? Ay, Padre, pero dejé la olla en el fuego y ya, bueno, capaz que vas a tener que comprarte una olla nueva, ¿sí? Entonces, hay dos o tres empanadas y un poquito de jugo. Pero el que quiera quedarse, porque la Virgen nos invita con eso. Tenemos dos o tres empanadas y un poquito de jugo, ¿sí? Entonces, vamos a entrar después por la calle Belgrano, por allá, ¿sí? Así nos podemos ir ubicando. Van a ver que el salón se va a hacer de goma, que ni frío vamos a sentir, ¿sí? A las once, los que estemos acá, pero también los que quieran venir, vamos a hacer un momento de vigilia, de oración, esperando el 16 de julio. Entonces, venimos, rezamos por ahí, en la cena les van a preguntar, ¿vos te animás a decir alguna poesía, cantarle algo a la Virgen? Vamos a hacer como... Porque gracias a Dios la Virgen no se ofende porque le digamos piropos. Padre, pero ahora el INADI, la discriminación, que el abuso, que el acoso, que qué sé yo qué. Yo soy de la época que se le decía piropos a las chicas, y las chicas le hacían así el corazón. Entonces, esta noche, a las once, vamos a tener ese momento de oración para la Virgen, acá en el templo. Están todos invitados también, todos. Todos, 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 porque todos seguramente tenemos algo para decirle a la Virgen. Aunque más no sea, Virgencita, te pido por la paz. Y bueno, ese fue tu piropo. Ay, Padre, porque yo iba a decir la canción, el Magnificat, en japonés, porque en griego ya lo dice el Padre de Diego, y en hebreo, no sé, capaz que sí. Era del Nuevo Testamento, él podría leer en hebreo el cántico de Ana. Lo va a buscarlo después en la Biblia, porque es lindo escuchar un idioma que uno dice, ¿cómo sabe el Padre? No sé qué me dijo, pero ¿cómo sabe el Padre? El otro día, hay una bendición en la Biblia que es muy común que los sacerdotes la digamos. Y estábamos concelebrando y me salió, ¿cómo era esa? ¿De Aarón? No voy a decir. El libro de los números. No, no voy a decir. ¿Y para qué estudiaste? Seguramente es esa bendición de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que le vamos a pedir ahora? Mañana, si Dios quiere, a las 8 de la mañana van a sonar las sirenas, pero quédense tranquilos, díganme, yo lo he hecho también. Si empieza a sonar las sirenas, decimos Dios nos libre y nos guarde, que no pase nada, que por favor no sea nada. Más de uno lo he visto hacer eso, yo también lo hago. Mañana a las 8 tendremos el toque de la sirena, las campanas, rezamos el rosario, el primero para la Virgen. A las 10, 9 y media, perdón, tenemos la misa con las autoridades, pero también podemos venir nosotros, sí. ¿Y puedo venir a la tarde y comulgar de vuelta? Sí. Mañana sí. Mañana sí. Puedo venir a la mañana y puedo venir a la tarde. Y puedo recibir la comunión las dos veces. Mañana sí. Después no nos empachemos. Va a estar la banda, vamos a bendecir los coches, como ya siempre se hizo así. Y es lindo que siempre se hagan las cosas lindas, que se hagan de una misma manera. Después a las 2 de la tarde, bueno, estamos expectantes que salga la Virgen. También tendremos el desfile, la procesión y después la misa. Y luego de la misa, bueno, todo lo que hace ya más a lo celebrativo, el chocolate, el choripán, la pizza, el espectáculo, pero también el momento para estar con ella, ¿no? La Virgencita va a entrar, se va a ubicar acá y nos va a escuchar lo que le venimos a decir cada uno, ¿sí? Bueno, vamos a mirarla a ella, extendemos nuestra mano, como queriéndola tocar a la Virgencita. Dios te salve, María. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. ¡Viva! Vamos a recibir la bendición, nosotros que estamos acá presentes, vamos a compartirla con el Padre Diego y también los que a través del canal están siguiendo esta transmisión en casa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios que por su bondad quiso redimir al género humano mediante la maternidad de la Virgen María, derrame sobre ustedes una abundante bendición. Amén. ¿Quieren que la Virgen los bendiga? O mejor dicho, que Dios a través de la Virgen los bendiga. ¿Salió un amén tan pobre? Una de dos, ¿están llenos de bendición o no creen en la bendición? Vamos a tirarnos a lo primero, por las dudas. Están llenos de la bendición. A ver si el segundo sale con más ganas. Que experimentemos siempre y en todas partes la protección de la Virgen María por quien recibimos al autor de la vida. Amén. Y todos ustedes reunidos para celebrar con amor esta fiesta en su honor, reciban los dones de la alegría espiritual y los premios eternos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la misa, nos vamos en paz. Demos gracias a Dios. Hermanos, con la alegría de sentirnos elegidos, y amados y enviados por Jesús, nos retiramos del templo gozosos, esperando el gran día. Nos despedimos cantando. Para celebrar tu día, se abrirán todas las flores, y entonarán los cantores, un concierto de alegría. Para celebrar tu día, se abrirán todas las flores, y entonarán los cantores, un concierto de alegría. Virgen del Carmen, qué linda eres. Échame, madre, la bendición. Virgen del Carmen, qué linda eres. Échame, madre, la bendición. Al mirar tus ojos mansos, nos sentimos comprendidos, y todo el que está perdido, encuentra en ti su descanso. Virgen del Carmen, qué linda eres. Échame, madre, la bendición. Virgen del Carmen, qué linda eres. Échame, madre, la bendición. Virgen del Carmen, qué linda eres. Gracias. 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 Gracias.